En cada investigación, las cámaras fallan, las baterías se descargan, las linternas bajan la intensidad. Por eso mismo, porque el lugar está muy cargado de energía. Amigos, estamos nada más y nada menos que en el sanatorio Durán, un hospital que fungió para albergar a tantos enfermos precisamente de tuberculosis, una enfermedad que llega de golpe y que no, no era posible parar, algo así como el COVID que vivimos nosotros, el mundo no estaba listo para esto. Entonces murió mucha gente en este hospital. Quédate para conocer un poquito más sobre este emblemático lugar ubicado en Cartago, Costa Rica, el sanatorio Durán. Bueno amigos, estamos atravesando por una parte por de más interesante, la morgue. Uy, si se siente algo, aunque no quiera sentirlo, si hay algo, si hay una energía, yo sí lo percibo. Y también yo creo que es la mente la que te puede jugar un poquito chueco porque tienes conciencia de lo que pudo haber pasado en todos estos terrenos. Vamos para acá. Entonces esto era la morgue, era un espacio donde justo las personas que ya iban falleciendo de tuberculosis, iban siendo acá todo el tratamiento que naturalmente tienen que hacer para enterrarlos y darle una cristiana sepultura. Es correcto, mi amigo César. Aquí yo creo que estamos cerca del pabellón de niños. Si no me equivoco, es a la vuelta. Fíjate, perdóname que te interrumpa, estoy viendo un letrero acá atrás de mí, a mis espaldas, estoy viendo un letrero que dice Entrada pacientes, hombres. Y me llama la atención, o sea, los dividían por sexo. En cada investigación, las cámaras fallan, las baterías se descargan, las linternas bajan la intensidad, por eso mismo, porque el lugar está muy cargado de energía. Ok. A lo que entiendo, esta parte es un compartimiento a la morgue, es decir, todo esto pudiera ser un escenario ideal para el tema de la limpieza, y ya los cuerpos estaban justo de aquel lado. Te digo, las personas que iban muriendo, que fueron muchas personas, muchos cuerpos que tuvieron acá, este, al momento, estamos hablando de qué año, David? Poco como en los años 40, por ahí, 40. Aproximadamente. Yo tengo unas fotos antiguas en donde el sanatorio estaba funcionando, tenía los pacientes en pabellones y también las monjas que eran enfermeras, y ahí yo después te las voy a pasar. Las monjas eran las enfermeras. Pasamos para acá. Este espacio también es un espacio grande, es un espacio abierto, que era la sala de cine, dice por acá. Ah, caray, me suena a algo que yo no esperaba, dice por acá, sala de cine, amigos, tenían espacio, yo imagino que era cerrado para el trabajador de acá, la monja, la monja, la administración, algo así, o no sé, verdad, tal vez si era también los enfermos también podrían entrar. Tantos enfermos en aquellos años, una enfermedad que llega, que arrasa, algo así como el COVID, que no estábamos preparados justo, igual lo mismo sucedió. Nos aproximamos, amigos, al pabellón de niños, un lugar que dicen que evidentemente ahí es como lo más duro, David, la energía más fuerte. ¿Te ha tocado experimentar algo acá? Así que digas, ¿sabes qué? Sí, me ha tocado algún, no sé, me tomé una foto y salió alguien o algo. Bueno, bueno, de hecho, tomas fotográficas no, pero sí el lugar, el ambiente, el ambiente se siente como un ambiente de tristeza. De hecho, yo tuve compañeras que no aguantaron el llanto, ¿verdad? Porque se siente esa vibra triste, esa vibra de emociones muy, muy tristes, ¿verdad? Precisamente estamos en lo que pudieran haber sido los baños para las enfermeras, a lo que estoy intuyendo. Toda esta instalación pudiera ser eso, estos dos recámaras. Sin duda, sin duda, es energía, es este, imaginarte todo cuando estuve en acción. No sé si tengo un nombre esto, David, de que un lugar abandonado te llame tan duro, que te emocione tanto estar ahí. A mí me pasa, me está pasando ahorita, sí, es una emoción fuerte que dices, oye, echar a jalar la cabeza de todo lo que pasó. O sea, de hecho, y entre más uno se adentra, ¿verdad? Porque como te dije, el lugar es muy enorme. Ahorita estamos, como por decir, en entrada, pero entre más uno se adentra, se siente más esa emoción de tristeza y esa energía, ¿verdad? Este es el espacio que estaba destinado para que las enfermeras pudieran descansar luego de jornadas laborales fuertes, luego de también, recordemos que era por demás contagioso el tema de la tuberculosis y la protección que debieron de haber tenido, yo imagino que fue demasiada, ¿eh? Demasiada. Es decir, no solo cubrebocas, no solo las protecciones estas grandes, sino… Igual también ropa especial. Ropa especial, claro. Claro, claro. Y sí, me imagino que este, bueno, aquí las enfermeras se albergaban para lo que era todo el pabellón de niños, ¿verdad? Que ellas veían. Continuamos con más amigos, acompáñenos por favor en el sanatorio Durán, que obviamente hubo un tiempo vandalizado, se ve vandalizado por las personas que luego, este, intentaban, pues sí, este, entrar de forma ilegal y cosas así, haciendo cosas en la noche. Tato interesante, amigos, este sanatorio fue construido en 1915, bueno, inició, ¿verdad? La construcción, la primera etapa. Se concluye la primera etapa en 1918, es decir, tres años de construcción. Si es que las fotos que me están tomando acá sale algún rostro, alguna sombra, me voy a cagar de miedo, como no tienes idea, hermano. Bien, amigos, pues honestamente sí hay una energía, y es que también te digo, ayuda mucho que tú eres consciente en el lugar donde estás para asustarte. ¿En qué está compuesto esto? Yo lo digo como que dos edificios. Uno era la capilla, luego ya a partir de la morgue para acá son las habitaciones, pabellón de mujer, de mujeres, perdón, lo que es también la habitación donde las enfermeras tenían el espacio de, pues sí, para ellas descansar. Recordemos que aquí, amigos, se atendían a muchas mujeres y hombres enfermos de tuberculosis, una enfermedad que llega de golpe, una enfermedad que no sabía del mundo qué hacer. Este sanatorio era de los mejores equipados del mundo, o sea, en el momento era muy, muy buen hospital y estaba bastante listo para atender la situación a sus medidas, claramente. Continuamos con más aquí en el sanatorio Ura. ¿Y cómo puede ser posible, David, que al pasar tanto año aquí sigan las energías? ¿Por qué pasa esto? Exacto, es que, bueno, hay que saber que las entidades viven en otra dimensión, ¿verdad? Ellos están en otro mundo paralelo que no es el nuestro. Aquí hay dos cosas. La primera es que tal vez quieren salir, pero no saben cómo. La segunda es que tal vez es que no saben que ya murieron, que ya fallecieron. Entonces son dos teorías, ¿verdad? Por eso es que el lugar todavía... Conserva estas energías. Exacto, este, muchas personas han presenciado la entidad de una monja, de una enfermera, una monja y otra de una niña. Este, de hecho hay un video donde unos cazadores paranormales de Estados Unidos visitaron el lugar. Bueno, y ellos grabaron también, este, varias cositas aquí y se ve la silueta de esa niña que te dijo. Bueno, caminemos, continuemos conociendo el sanatorio. Vamos a observar ahora, si es posible, fíjense nada más, remontándonos aquellos años, la estructura de esta escalera, aquí se los voy a mostrar. Esta estructura te dice mucho, ¿no? O sea, ¿cuántos años? Cuántos, cuánta gente nos pasó acá, especialistas de la salud, cuántas personas, personas relacionadas también al tema de la religión. Que recordemos que la enfermera, o mejor dicho, la monja fungía de enfermera también, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, es bastante interesante estar en este lugar, un lugar súper antiguo, súper emblemático, de verdad. Y como les digo, un hospital que en aquellos años era potencia mundial. Vámonos a ver si podemos, una breve toma a lo que es la casa del doctor. Me imagino yo el doctor Carlos Durán. Durán, exacto. Sí, sí es Carlos, ¿verdad? Carlos Durán, el médico especialista. Ah, bueno, este es un baño, que sí es un baño, parece. A ver, les muestro. Sí, sí, sin lugar a dudas, es un baño. Este es un apartado, este, no sé, en esta habitación, si era de un enfermero o algo, pareciera que sí. O un baño público para cualquiera, ¿no? Me parece. Entonces, continuamos, amigos. Vamos a ver, a ver si podemos bajar de una vez. Y mirar hacia la ala de abajo. Como dice David, el tema de las energías. Muchas veces yo he sabido personas que fallecen y el acto de la muerte fue repentino. Fue un accidente vial y él aún no comprende su alma, no comprende que terminó su ciclo de vida acá, en este mundo terrenal. Y es cuando andan vagando por ahí las energías, las ánimas, ¿no? Es correcto, entidades, ánimas, como lo quieras llamar. Exacto, entonces, muchos niños de aquellos años, muchas personas, digo, en general, no solo niños, pues fallecieron también de manera repentina y es muy interesante la magia que puede encerrar acá. Continuamos con más, ya estamos en la recta final de esta cobertura. Muy recomendable, la entrada es de dos mil colones. Y sin lugar a dudas tienes que venir, aparte el parque que está aquí afuera está riquísimo. La gente puede venir incluso a pasarla bien, ¿no, David? Es correcto, aquí pueden venir, trae cositas para comer, hay muchas áreas verdes en donde se pueden sentar y es un lugar bastante agradable y muy bonito. Así que se los recomiendo también para que vengan, para aquellos que no lo han visitado. Excelente. Voy a grabar, tengo justo enfrente de mí, la casa del doctor Carlos Durán. Dentro de estas manifestaciones de actividades paranormales más famosas en el sanatorio Durán precisamente son dos. La primera es una monja que ya se ha visto varias veces en algunas fotografías, han escuchado precisamente sus pasos. Esta monja enfermera visitaba muy seguido y al final en una cama, iba y realizaba las curaciones y es la enfermera monja que se ha visto por acá. Y se dice mucho que en las noches se escucha precisamente el quejido de muchos enfermos de tuberculosis que aquí precisamente muchos de ellos murieran. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!